Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo, el que se ilusionó, yo que no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Dejarte ir yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio, ¡manda! La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Dejarte ir yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero explicarle el corazón Que hoy te va ¿Cómo decirle que sin ti puede seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé cuenta? Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí, ¡no! Y te vas ¿Cómo? Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientarte con putito No sé qué hacer Es lo único que hago Es pensar en ti Este corazón La vizos va tapándome Y en mi mente Está claro que ya hoy te vas Que es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba, arriba, arriba Tú, yo, mi corazón Eso Las manitos arriba, arriba, arriba ¿Dónde está? Sala Las manitos arriba, 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 arriba Y lo más que me duele Y lo más que me duele Y lo más que me duele De poca edad Pero bien listo porque la verdad Siempre persisto pa' grande llegar En mi cabeza siempre en mi papá Saludos pa'l voz que está junto a Dios En mi cabeza lo que me enseñó Sigo bien trucha haciendo negocios Allá por Amsterdam la muevo yo Y metemos gol en la sabente show Ahí va una clave para el que sabe De su vida nos llevamos postre Un planecito si o no mi parche Me prevece, ¿qué le parece? Si se corona pues ya me enfiesté Como se dice mi guájale pues Ahí va una onza de rosa pastel Ese parche y me deslocas Las avionetas llevan el mandado Como si fuéramos supermercado El viejo lobo mi padrino foca Y va el saludón para el señorón Hasta el pueblo Y allá en la selva del Amazonas Santa Ita conocí Yo mucho le aprendí Y a esa persona Muy importante que va al lado de mi papá Ya que está aquí La mente piensa No tiene ciencia Hace rasgos, salve negocios, anda al cielo Y con paciencia Con mucha fuerza Pues ya las detone Pues ya las corone De poca edad Pero bien listo Porque la verdad Siempre persisto Pa' grande llegar En mi cabeza siempre mi papá Saludos pa'l voz Está junto a Dios En mi cabeza lo que él me enseñó Sigo bien rocha haciendo negocios Allá por Amsterdam la muevo yo Y me temo el gol Ya saben que yo 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 Ahora, ya saben que yo No hay nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!